Bueno, va a ser un partido complicado como todos los de esta liga. Vamos un poco justos, pero es cierto que la situación que está Córdoba ahora mismo, si nosotros somos capaces de ganarle por la organización de esta liga, que sabéis de sobra cómo va, que los cinco que quedan arriba se van a la fase de ascenso y los cinco que quedan abajo luchan por la permanencia en Liga EVA. Entonces nosotros, si somos capaces de conseguir la victoria, intentaríamos conseguir una victoria más para nuestras aspiraciones que creo que son bastante favorables en este momento. Un partido muy complicado. Tiene seguramente al mejor exterior de la liga, Cainso Randolph. Es el equipo que más tira de triples en la liga, con una media en los últimos cuatro partidos de 30. Y, por supuesto, creemos que tenemos que parar ese tiro exterior. Intentar también parar a su grande, a Ocafor, que es un jugador que lo está haciendo muy bien ahí en el poste. Y, bueno, pues intentar que con todo lo que esto transcurre y con el apoyo de la cantera, sobre todo, pues conseguir la victoria aquí en el salón de los multiusos. Cuéntanos un poquito más sobre cómo es este Córdoba, cómo es un juego, cómo va a intentar luchar por la victoria. Bueno, pues como he dicho anteriormente, creo que su característica principal es que tira muchísimo de tres. El último partido contra Huelva tiran 36 triples, que es una cifra más que buena. Bueno, la verdad es que 36 triples son muchísimos, ¿no? Y tenemos que intentar ese tiro exterior controlarlo, intentar jugar muchos unos contra unos dentro para que el tiro exterior no sea cómodo. Y también sé que, bueno, nuestra filosofía de juego, que es el de presionar a toda pista, de correr y de jugar muy verticales. ¿Volverá a entrar con José Marlón en la pista? En principio, sí. En principio, José nos echará una mano, hasta que el primer entrenador nos diga lo contrario. Y Álex y Roberto, que también están en la dinámica del primer equipo, pues en principio también estarán con nosotros. ¿Qué ha supuesto que ha llegado a Marlón en toda casa? Bueno, de momento lo estamos conociendo. Creo que de momento ha entrenado más con Roberto que con nosotros. Pero genial, el primer partido contra Betis ayudó mucho a los chicos. Es cierto que a lo mejor la decisión cuerpo técnico de no sacarlo tanto tiempo no fue acertada. Pero creo que poco a poco irá entrando en el equipo, irá jugando más minutos y creo que eso es lo importante al final. Hemos crecido siendo de un equipo de victorias y de retas, pero nunca le he vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere baloncesto. Betis negros unidos son cáceres. Betis negros unidos son cáceres. Betis negros unidos son cáceres. Como un equipo donde hace millar H-ivers Cáceres C-cac insights Penel inbox